¿Por qué se va? Porque no podemos ni siquiera hacer el uso de la palabra, no entendemos cuál es la prisa de una reforma tan fundamental. Mi compañera Laura, mi compañera Iraíz, estuvieron en la sesión de la instalación, hicieron planteamientos respecto a lo que están haciendo en este momento, les hicieron lo mismo. En ese momento nuestra compañera Claudia Rismasí, que es la secretaria de la mesa, no estaba y por eso no les dejaron votar. Pero no puede ser que una reforma que trastoca los derechos humanos de los mexicanos, en donde si se les ocurre, por ejemplo, quitar la iniciativa privada, la propiedad privada, pues entonces en Fast Track dejamos de ser propietarios. Porque es lo que están poniendo en la Constitución, es un caso muy grave para que puedan hacerlo en esta condición de que sácalo ahorita, o sea, no entendemos cuál es la desesperación de poderla sacar. Y pedimos a votación que hubiera un parlamento abierto, pedimos que se tomaran en cuenta voces de sociedad civil y académicos y ni siquiera quisieron votar la propuesta. Dicen que están del lado del pueblo, pero cuando queremos que el pueblo venga a la cámara y se ha escuchado, ni siquiera quisieron votar la propuesta que hizo el movimiento ciudadano. Aunque se declara en permanente, ¿qué es lo que van a hacer? Ahí está concretamente en el artículo que yo mencioné que se tiene que pedir el consenso y se tiene que abundar en la mayor técnica. Por lo tanto, la petición de que se vayan a hacer foros y que venga el pueblo a hablar es válida. No va en contra tampoco de la permanente, pero que se dialogue, que vengan los expertos, los académicos, los defensores de derechos humanos, incluyendo las víctimas también, y las víctimas indirectas. Por acá, aquí quiero comentar algo, porque es una mentira repetida, muchas veces pareciera que es una verdad. Ellos aducen tener el mandato del pueblo por la elección del 2 de junio. Hay que aclarar, hay que dejarlo muy claro. Uno, en la campaña yo nunca oí esta propuesta de ninguno de los candidatos. No oí esta propuesta. Dos, no representan al pueblo mexicano. Les voy a explicar por qué. En el Senado no les dio el pueblo mexicano reforma constitucional. Compraron al senador del PRD de Michoacán. Compraron a la senadora del PRD de Tabasco, estos dos primeros que fueron votados en contra totalmente de Morena. Son de primera minoría, Tabasco y Michoacán. Luego, al más sonado que es Miguel Ángel Llunes, que votó por el PAN. Su electorado votó claramente en contra de las propuestas de Morena. Adicionado a lo que pasó ayer, en el que no estaba el senador de Guanajuato, Ricardo Schiffy, y que se ausentó la senadora Cintia López. Entonces, no tienen el mandato constitucional. Adicional a eso, le sumamos a los 42 millones de personas que no salieron a votar, no es México. No es un mandato de México. Es un capricho en el que nos quieren quitar los derechos a los mexicanos. Yo creo que es muy grave este precedente que sienta hoy la Comisión de Puntos Constitucionales. No solo es una reforma que están planteando que tendrá enormes implicaciones para los derechos de todas y todos los mexicanos, con enormes implicaciones para nuestros derechos fundamentales y que van a aprobar, como lo hicieron en el Senado, a las prisas, sin escuchar a nadie, sin reflexionar y sin respetar tampoco lo que establece la propia normatividad del Congreso. Hay un plazo que es clarísimo en el reglamento que establece que se tienen que circular los dictámenes cinco días antes de su dictaminación. Entonces, aquí lo que se quiso hacer no es solo una cuestión de si hay o no facultades para una sesión extraordinaria. Claro que las hay, pero lo que no se puede hacer es dictaminar sin haber recibido el dictamen cinco días antes. Por eso nosotros objetamos el orden del día, por eso pedimos que se leyeran esos artículos y por eso estamos solicitando que por la trascendencia del tema y las implicaciones para los derechos de las personas y las libertades de las personas, que se convocaron a un parlamento abierto para darle el análisis, la reflexión y la seriedad que tiene un tema de esta naturaleza. Bueno, Moreno siendo Moreno, atropellando, arbitrariamente imponiéndose en una mayoría artificialmente creada y sin ningún ánimo de escuchar a quienes tenemos la misma legitimidad que ellos, porque también fuimos votados para estar aquí y tenemos la confianza que nos dieron esos millones de mexicanos que votaron por la bancada naranja y que esperan que nosotros planteemos sus preocupaciones y defendamos sus derechos y libertades. Gracias. Gracias.